Hola, bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy te traigo un menú completo navideño. Está bien facilito de hacer. Si quieres puede ser sin nada de horno. Lo único que tienes que omitir es el postre, pero todo lo demás lo puedes hacer sobre la estufa. Y bueno, vamos a verlo. Es un menú totalmente con guarnición, con plato fuerte, con postre, con bebida por menos de mil pesos. Hoy te traigo una cena navideña completa por menos de mil pesos. Como puedes ver, pues ya compré mis cosas. Fui a la comercial mexicana. Aquí tengo chícharos. De hecho, si tú compras en el tianguis o en el mercado te va a salir mucho más barato. Yo lo hago nada más para enseñarles lo que es el ticket y vean que realmente ese es el precio. Bueno, aquí tengo chícharos. Tuve que comprar polvo de hornear porque no tengo. Compré tres latas de leche condensada. En esta ocasión compré de la marca Pronto porque tenía 380 gramos. Y me costaba creo que 21 pesos. Y la otra marca me costaba creo que 26. Entonces aproveché y compré tres que vamos a utilizar. Por aquí tengo cebollín. Compré cinco zanahorias. Compré kilo y medio de papa. Estas latitas me preguntaron mucho dónde las conseguí. Es de la marca Del Monte. Tiene 140 gramos de piña en almíbar. Y esta la conseguí igual en la comercial mexicana. Tres filadelfias de 200 gramos. Aquí tenemos dos. Y el tercero. Aquí tengo flan de la marca Pronto. Compré dos. De hecho estaba uno y el otro a mitad de precio. Compramos una media crema. En esta ocasión estoy comprando cosas más económicas. Encontré esta media crema. Es más barata. Había de esta y de la Alpura. Y también hay de la otra marca. De la Nestlé. Mira aquí tengo dos mantequillas. Son de 90 gramos cada una. Una leche evaporada. La compré Alpura. Jugoso al sartén. De esta hay como cuatro opciones. Si no lo quieren a la leña puede ser cebolla y ajo. En chipotle y a las finas hierbas. Entonces eso ya se lo dejo a cada quien que decida. Este trae cuatro hojas. Por aquí tenemos queso manchego. El manchego sí es un poquito caro. Igual si no quieren agregar mucho pueden utilizar el que venden en el mercado. Pueden comprar poquito. Y lo pueden rallar en casa. Por aquí tengo perejil. Una mayonesa de 285 gramos. Duraznos en almíbar. Esta es una lata más pequeña. Es la que le sigue de la grande. Este es en cubitos. Una harina de trigo. De la marca que más te guste. Igual la puedes comprar suelta. Aquí tengo jamón. No encontré más chiquito. Así que tuve que comprar el de 400 gramos. Pero pueden comprar el de 250. Una mermelada. La que más te guste. En esta ocasión yo voy a utilizar mermelada de zarzamora. Y tomatito cherry. Vamos a ocupar un poco huevo. Pero tuve que comprar el de 12 piezas. Aquí tengo un litro de leche. Y por aquí tengo también lo que son dos. Podría decirse que es una pechuga. Pero como que te las dividen. Mira. Entonces aquí tengo esta que me costó. Son 428 gramos. A 58. Y por aquí tengo la otra. A 57. Así es como la necesitamos. Sin hueso y sin pellejo. Y toda completa. Ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con ellas. Aquí está el total del ticket. Fueron 989.33. Aquí lo único que está de más. Es unas marías. Galletas maría de 57.50. Y hierbabuena. De 14.10. Entonces todavía nos sobra un poquito. Y en total pues tenemos aquí 989. Menos esos dos ingredientes. Que no los voy a ocupar. En una olla vamos a poner cuatro papas. Utilicé las más grandes. Le voy a agregar una cucharada de sal. Una cebolla pequeñita. Dos hojitas de laurel. Le vamos a agregar un ajo. Yo los voy a poner en la olla express para que esté más rápido. Vamos a agregar una barrita de mantequilla de 90 gramos. Y vamos a agregar las papas. Ya las peleé y ya las corté un poquito para que no me pase tanto trabajo. Vamos a empezar a hacer un puré. Ya que hayamos hecho puré, le vamos a ir agregando poco a poco leche. Esto nos va a llevar a suavizar más. Y nos va a quedar un puré mucho más cremosito. Le vas a ir agregando leche hasta que te quede de la consistencia que más te guste. Ya tengo listo mi puré. Utilicé más o menos como una tacita de leche. Y ahorita puedes ver que está así bien cremosito. Aquí le puedes agregar un poquito de pimienta en polvo. Solamente para darle ese toquecito. Y lo vamos a integrar muy bien. Vamos a integrar muy bien y ya estará listo. Ya tenemos listo el puré. Lo vas a poner en el lugar donde lo vas a presentar. Y tengo un poquito de cebollín para darle ese toquecito verde. También puede ser perejil. Y ya tenemos lista esta guarnición. ¿Qué te pareció este rico puré de papa bien cremosito para tu cena navideña? Vamos a agregar 2 litros de agua en una olla. En la cual le voy a agregar un chorrito de aceite. Esto es para que la pasta no se pegue entre sí y esté mucho mejor su consistencia. Media cebollita. Un ajo. Una cucharada de sal. Si tienes hojitas de laurel se las agregas. Estas las venden en el mercado donde venden las verduras. Te van a vender un manojo que trae varias hierbas de olor. Vamos a agregar 3. Esto le va a dar un olor y un sabor muy rico. Vamos a dejar que hierva. Ya que veamos que va a empezar a hervir le vamos a agregar la pasta. En esta ocasión yo voy a utilizar fettuccine. Vamos a hacer un fettuccine a los 3 quesos. Los quesos que vamos a utilizar es queso manchego rallado, queso parmesano y queso crema filadelfia. También vamos a ocupar leche evaporada, media crema y una taza y media de consomé de pollo. En la licuadora vamos a agregar media tacita de agua. La leche evaporada. Esta es de 356 mililitros. La media crema. Esta es de 245 gramos. Una cucharada y media de consomé de pollo. El queso crema filadelfia. Media tacita de queso parmesano. Ese yo lo tenía. Así que ya no compré más. Por aquí tengo queso manchego. Es de 250 gramos. Le vamos a agregar 200 gramos nada más. Y vamos a llevar al licor. Le voy a agregar una cucharada de mantequilla. En una olla o en un sartén. Vamos a agregar la mezcla de los tres quesos. Lo único que vamos a hacer es dejar que hierva. Ya que hirvió, ahora vamos a empezar a agregar lo que es el fettuccine. Vamos a empezar a bañar nuestra pasta. Es lo único que necesitamos. Ya tenemos aquí listo el fettuccine a los tres quesos. Para darle un toquecito verde puede ser perejil o cebollín picado. Este ya está bien lavadito y ya desinfectado. Nada más le voy a agregar un poquito. Al final así es como nos va a quedar este fettuccine a los tres quesos. Es muy facilito de hacer y muy rendidor. Para nuestra ensalada blanca lo que vamos a utilizar es una mayonesa. Si no te gusta la mayonesa puedes utilizar crema. Una latita de duraznos en almíbar. Una latita de piña en almíbar. Yo encontré esta pequeñita. Chícharos, aquí tengo cinco zanahorias, tres papas. Y puedes utilizar cebollín o también podrías utilizar perejil. Lo único que vamos a hacer ahorita es empezar a pelar los chícharos. Vamos a pelar la zanahoria y las papas y vamos a cortar en cubitos. En agua vamos a agregar lo que picamos. Lo que es la papa, la zanahoria y el chícharo. Le vamos a agregar una cucharada y media de sal. Lo único que tienes que estar cuidando es cada diez minutos agarrar una papa o una zanahoria. Si está suavecito está listo. Por aquí tengo el cebollín. Puede ser cebollín o perejil. Cualquiera de los dos. Mira, le voy a quitar un poquito lo que es el tallito de abajo. Y voy a empezar a picar lo más finito que se pueda. Lo voy a poner en un recipiente. Le vamos a poner un poquito de agua y unas gotitas de desinfectante. Ya tenemos listo la papa, la zanahoria y el chícharo. Ya dejamos que enfriera un poquito. Vamos a utilizar mayonesa. Si no te gusta la mayonesa puede ser crema o la combinación de las dos. Yo sí le voy a agregar mayonesa porque a mí sí me gusta. La cantidad es a gusto de cada quien. Y vamos a empezar a integrar. Aquí voy a agregar el jamón. Ya lo hice en cubitos. La piña. El durazno en almíbar y le voy a agregar el almíbar que tiene. Y vamos a empezar a integrar. Ya que lo pongamos en donde lo vamos a presentar, le voy a agregar el cebollín o tantito cilantro. Eso ya es cosa de cada quien que te guste más. De hecho el cebollín es un poquito más difícil de conseguir. Lo vamos a agregar así para que ese tono verde llame más la atención. Al final así es como nos va a quedar esta ensalada blanca. Espero que te guste. Vamos a utilizar las pechugas sin hueso y sin pellejo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer unos cortes sesgados. Por lo menos unos 2 centímetros. Tratando de no llegar a la parte de abajo. Lo único que vamos a hacer aquí es tomar un poquito de miel. Vamos a tratar de abrir y vamos a ir untando. Después de esto, le vamos a ir poniendo jitomatitos cherry. Los vamos a cortar un poco. Un poquito de queso manchego. Igual lo vamos a meter aquí donde hicimos los cortes. Vamos a utilizar jugo al sartén. En esta ocasión voy a utilizar a la leña. Puede ser ajo con cebolla, a las finas hierbas o al chipotle. Eso ya es a decisión tuya. Vamos a tomar una hojita. Las hojas vienen así. Lo voy a poner aquí en el sartén. Voy a poner 2. Para que también por la parte de abajo tenga el condimento. Con mucho cuidado y la vamos a poner aquí. Ya que terminemos, vamos a ponerle las 2 hojas que están sobrando. En esta la voy a poner aquí. Y la voy a encerrar. Y voy a hacer lo mismo con el último que nos está sobrando. Si a la hora que tú lo estés cocinando a flama media, ves que empieza a sacar un poquito como de humo, tú le agregas un poquito de agua para que empiece a generar vapor. Lo podemos tapar con papel aluminio o si tienes tapa, mucho mejor. Así es como nos va a quedar este rico abanico de pollo y miel a la leña. Está bien facilito de hacer. Para finalizar le agregué un poquito de queso manchego y cebollín o puede ser igual perejil como gustes. Vamos a hacer un rico pie con zarzamora. La verdad es que está bien facilito de hacer. Los ingredientes que vamos a utilizar es harina de trigo, una barrita de mantequilla de 90 gramos, polvos de hornear, una leche condensada, dos barras de queso crema Philadelphia, es de 200 gramos, mermelada de zarzamora y huevo. Con la batidora vamos a cremar lo que es la mantequilla. Después de cremar le vamos a agregar media latita de leche condensada y vamos a seguir batiendo. Le voy a agregar una yema, también le voy a agregar media cucharadita de polvo de hornear. Vamos a batir. Ahora lo que vamos a hacer es agregar la harina, pero necesitamos que esté colada para que esté más finita, para que no lleve ningún tipo de grumos. Me voy a ayudar de una espátula y voy a empezar a integrar estos ingredientes. También lo puedes hacer con la batidora, pero recuerda que te va a empezar a botar todo el polvo de la harina. De preferencia así, con una cuchara o una espátula. Vamos a agregar en una base previamente enharinada. Vamos a poner nuestra mezcla y ahora sí, con las manos vamos a empezar a integrar hasta que se haga una masa. Le vamos a poner harina a nuestra base y le voy a poner al rodillo, esto para evitar que se nos pegue. Ya tenemos aquí la masa y mira, le voy a poner un poquito encima nada más para evitar que se nos pegue. Hay que extenderla. Necesitamos un molde especialmente para pay y si no lo tienes así desmontable, puedes utilizar uno de vidrio. Vamos a ponerle mantequilla, esto para evitar que se nos vaya a pegar. Le puse un poquito de harina, esto para evitar que se vaya a pegar. Vamos a sostener nuestra masa, nos vamos a ayudar un poquito del rodillo. Vamos a acomodar. Con mucho cuidado para evitar que se rompa. Mira, vamos apretando y que quede bien en el fondo. Mira, si te queda así no importa, lo único que vas a hacer es apretarlo un poquito. Vamos a utilizar nuestro rodillo para quitar la masa que esté de más. Así es como nos debe de quedar la base. Voy a agregar los dos quesos en la licuadora, lo que me quedó de la leche condensada. Vamos a utilizar tres huevos enteros. Y vamos a llevar al licuador. Lo que licuamos lo vamos a agregar tratando de que sea como tres cuartos de lo que es el molde porque como todavía va a empezar a hervir, se nos puede caer. Lo vamos a llevar al horno a 180 grados aproximadamente entre 50 y 55 minutos. Aquí ya tengo el pie. Lo dejé que se empezara a enfriar ahí en el mismo horno. Hay que dejarlo que enfríe más todavía. Cuando quieras pues nada más le vas a botar la parte de abajo con mucho cuidado para sacar tu pie. Ahorita todavía está un poquito caliente pero mira, ahí se ve. Ahorita lo voy a dejar ahí para que termine de enfriar. Ya tenemos listo nuestro pie de queso. Aquí tú le puedes agregar lo que quieras. Además lo puedes adornar con frutos rojos. En esta ocasión pues le vamos a agregar mermelada. Puede hacerte la mermelada que más te guste a ti de cualquier sabor. En esta ocasión yo le voy a poner mermelada de zarzamora. Así es como nos va a quedar este rico pie de queso con zarzamora. La verdad es que está bien, bien facilito de hacer. Vamos a utilizar un litro de leche de la marca que más te guste. Vamos a dejar que hierva. Ahorita la leche ya empezó a hervir, ya le bajé la flama. Y mira, vamos a ocupar dos flanes. Este es de 136 gramos. Es para un litro pero en esta ocasión lo vamos a ocupar para dos tazas de leche. Entonces vamos a ocupar el litro completo para dos sobres. Aquí ya los tengo. Los vamos a agregar. Vamos a agregarlos. Voy a agregar el otro sobre. Recuerda, dos sobres para un litro de leche. Vamos a disolver muy bien. Lo vamos a poner en nuestro refractario. Vamos a dejar que se tiemple un poquito y vamos a llevar a refrigerar. Vamos a utilizar el flan el cual lo vamos a agregar a la licuadora. le voy a agregar una cuchara cafetera de canela una cuchara cafetera de vainilla y la lata de leche condensada. Esta preparación lleva licor puede ser ron así que le vamos a agregar media tacita y vamos a llevar a licor. Ya tenemos lista la preparación. Tenemos nuestra jarra con bastante hielo y la vamos a agregar. Lo único que vamos a hacer es empezar a integrar nuestra preparación con los hielos y el hielo lo que va a hacer es que se alijera un poquito más no va a estar tan espeso y pues aquí tenemos listo ya lo que es el ponche crema bien facilito. Así es como nos va a quedar este rico ponche crema está bien facilito de hacer ojalá que te haya gustado. Pues mira al final así es como terminamos de hacer esta rica cena navideña con menos de mil pesos. Ojalá que te haya gustado si te gustó coméntame déjame un dedito arriba suscríbete que es totalmente gratis y no olvides de compartir para que sigas apoyando el canal. Bye!